Pues no va, y hoy me pican al timbre y se ve que los de Prime me han enviado un nuevo sabor Parece la bebida de Hood, pavo Dios O sea, este sabor no lo he visto en ningún lado, eh Os juro que esto no es espacio patrocinado Los de Prime, aquí no se dejan los dólares, de momento Buah, está muy guapa la botella, eh Nunca la he visto en ningún lado esta Esta es el Prime Glowberry A ver el sabor, eh El tapón no se saca Oh, el tapón europeo Hostias, que se le cae todo El tapón europeo no falla Por lo general los Prime son muy ácidos Y este huele ácido igual Oh, bro Las papilas constativas, ¿cómo se activan siempre? Yo creo que eso sería más bueno frío Pero como acaba de llegar, pues es lo que Lo que el kiwi, yo no lo noto Ni la manzana tampoco Ya no sé qué sabe, pero está buenísimo En verdad hubiese sido sacada Si me hubiese enviado esto Con cafeína Estaría chaval, como un niño pequeño Pero también va bien tomar bebidas sin gas Pero al final acabas con la barriga hinchada todo el santo día Y eso no es lo mejor para... Antes de entrenar también te digo, eh Para antes de entrenar Mejor tener la barriga en buenas condiciones Pero como me he quedado con ganas de cafeína De mi dosis De humilde dosis diaria Vamos a por ella Humilde ante todo Recordatorio Esto no hay que tomarlo de forma diaria Solo días puntuales Que si no la patata Se te va al otro barrio Amigos Y así es como se ve Mi humilde nevera Pero my god O sea, literalmente aquí tenemos Edulcorantes Para matar a un caballo, eh Con todas estas bebidas Y también tenemos por aquí Cositas de... Bueno Cositas de Vic Que no pueden faltar en mi día a día Que de hecho Hablando de Vic Voy a tomarme ahora la creatina Ahora que he vuelto de Asia Y quiero hacerlo todo un poco mejor, ¿vale? Porque ahí la dieta era un caos absoluto Así que estos días Bueno, estos días Estos meses Voy a volver a acostumbrarme A seguir usando la creatina Que madre mía tú Hace que no la tomo siglos Y debería Porque aunque No se aumenten 0,0001% el rendimiento O más, ¿vale? O sea, si se aumenta el rendimiento De forma natural Pues bienvenida sea a nuestro cuerpo Y aparte Para volver A un estado normal De lo que debe ser Mi sistema digestivo Y todo mi cuerpo Que vuelva a niveles normales De absolutamente todo Voy a volver a usar Multivitamínico Ya sabéis que yo la suples Lo hago todo muy básico Porque Donde está la verdadera chicha Donde Vas a conseguir Un físico Shredded Es Con la dieta ¿Vale? Con las comidas reales Me había olvidado ya De este sabor Esto es un escándalo, tío Y espérate que me olvido Del multivitamínico Que en este caso son Una cápsula Menos mal Porque hay multis De otras marcas Que te pone En dosis diaria Cinco cápsulas A ver, bro Me acabo la caja en nada Ya sabéis, chicos Tenéis el enlace En la description A Big suplementación Los mejores suplementos Y los más golosos Chicos Vamos a empezar el día Ahora sí Para el pedazo de entreno Que nos espera hoy Nos hemos puesto Una facha Madre mía Mira esto Mira esto Esto es facha histórica Chicos Estas prendas Las sacaron hace poco La gente de Vanquish Que es de la colección Better than yesterday Que lo tienen en Bastantes colores La verdad Y el otro día Subí unas fotitos Con el tono azul claro Pero es que este verde Si yo pensaba Que me molaba mucho ese Que de hecho está muy guapo Pero es que este verde, tío Me flipa incluso más Muy guapa, por cierto Espérate Y tengo ganas de ver El bombeo Con esta tank Porque amigos Recordaros Que tenéis el link En la descripción A la tienda de Vanquish Que ya sabéis Que si usáis mi código Tenéis un Nada más y nada menos Que 10% de descuento Y aparte Apoyáis un montón O sea que nada Si queréis formar parte De este legado de Vanquish Ya sabéis chicos Y aparte la facha La facha Que es muy importante chicos El físico y la facha Eso tiene que ir junto A ver Se está haciendo un poco tarde ya Son las 3 y media de la tarde Podría comer algo Pero no voy a hacerlo Vale Aunque hoy acabe Con el estómago Vacío en el entrenamiento Me quedan solo dos comidas Ya reconozco que en la noche Voy a pasar hambre Porque chicos Esto ya es Es el pan de cada día La experiencia me dice Que no coma ahora Aunque tenga un poquillo de hambre Mejor comer por la noche Vamos para el gym Vamos a reventar Ese entreno de empuje Entreno detallado O sea entreno al detalle Del mejor entreno de empuje Que podéis ver en internet Os lo rego yo El entreno de los games Y por fin llegó el momento De darle al entrenamiento Más estético de la semana Podría ser perfectamente Porque como en el día de empuje No te ves ningún otro día O sea Esos son factos Obviamente Antes de empezar Vamos a hacer La del ritual Que viene a ser Calentar bien rotadores Porque como te rompas Los games No van a estar Durante meses Entonces para prevenir eso Ya sabes que Cinco minutillos No le cuesta a nadie Un poco de rotadores por aquí Un poco de rotadores por allá Ya sea en polea Con mancuerna Con lo que sea Al final queremos calentar un poquillo En este entrenamiento Vamos a ver Los mejores ejercicios Que me han ido bien a mi Durante todos estos años Y no han ido nada mal La verdad Para que mentirte bro La humildad la dejamos Aparte en este vídeo Me ha ido bastante bien Aunque podría ir mejor Porque mi punto débil Viene a ser el pectoral Y el brazo A mi parecer A lo mejor otro me dirá Mark pero te falta gemelo Ese Tú te callas ¿Vale? Pero bueno chicos Vamos a lo que veamos Primer ejercicio del día Vamos a ver Mira Estamos viendo ya Que estoy haciendo Un ejercicio bastante peculiar Que seguramente No hayáis visto En ningún gimnasio Yo iba a hacer En el día de hoy Press banca Inclinado multipower Pero es que en mi gimnasio Mira lo que me han puesto Tío Que es esta barbaridad En el momento que vi Yo algo así Flipé Dije O esto puede ir muy bien O muy mal ¿Vale? La multipower unilateral Y chicos Deciros que fue una barbaridad Esta máquina No tiene ningún tipo de sentido El bombeo Pero si tenéis una multipower Chicos Hacerlo multipower normal Que este ejercicio Lo pondría en el top 3 De pectoral Sin ninguna duda Al final en este ejercicio Te puedes concentrar Muchísimo Pero muchísimo En lo que es La excéntrica ¿Vale? Al final tienes un control Total en todo momento De lo que es el peso De mis favoritos La verdad que Aquí lesionarse es complicado A no ser que le pongáis Una cantidad de peso Descomunal Cosa que no tendría sentido Porque en esta máquina No buscamos tirar pesado Si no buscamos más La conexión mente-músculo Que es la máquina Perfecta para eso Con no mucho peso Controlando bien la excéntrica Apretando bien arriba Y demás Aquí vais a conseguir Un bombeo muy Muy espectacular Ahora prosigamos chicos Siguiente máquina A ver De normal Yo suelo variar entre dos Suelo hacer O dips ¿Vale? Que son fondos de pecho En el típico rack Que es los típicos cuernos Que veis en los racks ¿Vale? Los hago ahí O esta máquina Que viene a ser un press En máquina Para pectoral inferior Hay mucha gente Que a esta máquina Le molesta mucho el hombro Porque la posición No es la más cómoda Digamos Es algo extraña Si no tenéis mucha movilidad De hombro Esta máquina no es la vuestra Pero para ello Claro Tenéis que hacer movilidad Entonces chicos Haced ejercicios de movilidad Para que esto no pase Porque esta es de las mejores Que podéis hacer Para pectoral inferior También al ser una máquina Aquí podemos controlar Súper súper bien Lo que es la excéntrica Y el riesgo de lesión Viene a ser prácticamente nulo O sea Máquinas guiadas chicos Son nuestras aliadas Para no jodernos Básicamente Entonces este Como segundo ejercicio Me flipa Porque ya habremos tocado Un poco de pectoral superior Pectoral inferior Entonces vamos Siguiente ejercicio Oh my god chicos Pres inclinado Con mancuernas Este Bueno Que decirte Que es mi favorito Mi número uno Para pectoral Quieres asegurar Las agujetas Quieres sentirte bien Contigo mismo El día siguiente Y decir Hostia Tengo agujetas Pues este es el ejercicio De normal lo suelo poner al principio Pero es que chicos Quería probar la máquina Esa tan estrambólica Que hemos visto antes Entonces Lo he puesto El tercer ejercicio O sea Para hacer este ejercicio De manera perfecta Cosa que He visto poca gente hacer Es hacer el rango De movimiento completo En plan Vete a tocar el pectoral Inclusive un poco El deltoides anterior Obviamente Si no notas ninguna molestia Si eres capaz De llegar a tocarte El deltoides anterior De manera controlada Y subir y apretar arriba Este es el mejor Mejor ejercicio Sin duda Pero sin duda No hay otro Lo que aquí Ya para rematarlo Buscamos tirar los codos Un poquito abajo No tener los codos A 90 grados Porque si no El hombro ahí Lo vamos a notar Y a lo mejor Nos provoca molestias Durante todo el entreno Entonces Cerrarlo un poquito Pero muy poco Es algo mínimo Más que nada Para que el hombro No se lleve ahí Tanto trabajo Algo se va a llevar siempre Pero para minimizar Ese trabajo posible En lo que viene a ser El deltoides Estamos viendo Que vamos a tocar Bastante volumen Pero claro El nivel de las series Importa En este entrenamiento Estamos tocando Tres series Prácticamente En cada ejercicio Pero ya veréis ahora Que me he dosificado Mejor lo que viene Es en las series Para no hacer Tanto volumen Entonces Lo siguiente que hemos hecho Ha sido En la típica Pec deck Que todos conocemos Chicos Hemos hecho aquí Solo dos series Aquí lo que intentamos Es llevar el agarre Lo más alto posible Sin fliparnos Obviamente Buscamos que esté Alineado con el hombro Siempre Más arriba Nunca Porque ahí ya vas a tocar Muchos deltoides Entonces Con el agarre Lo más alto posible Ya buscamos ahí Activar más El pectoral superior Que para los que somos Naturales Es lo que más nos cuesta De desarrollar El pectoral superior Es nuestro Bueno chicos Es nuestra criptonita ¿Vale? Es una parte De nuestro cuerpo Que se resiste Pero hay que darle Ese trabajo extra Siempre Entonces Aquí también Como es una máquina Súper controlado Siempre Yo Gracias a Dios Tengo una movilidad Del copón Como puedes ver aquí Hecho muy muy para atrás Lo que viene a ser el recorrido Cosa que me va muy bien Para estirar mucho El músculo ¿Vale? Que al final La hipertrofia Se basa en elongar Lo máximo el músculo Para luego Acortarlo y apretar bien Ahí es donde vas a conseguir Las mejores ganancias Entonces Lo dicho Si tienes poca movilidad Trabájala Hay mil ejercicios En internet Mil vídeos que te puedes ver Como yo no suelo hacer movilidad Porque ya la tengo No lo grabo Y vamos a acabar Con dos super series Este es mi finisher favorito Vamos a hacer Cruces de polea En polea alta Super serie Con cruces en polea baja O sea Aquí vamos a tocar Pectoral inferior a morir Y pectoral superior O sea Esto es ya para rematar chicos Y conseguir esa plenitud ¿Vale? Ese look fake nati Pues lo vamos a conseguir Con este ejercicio ya Toca vas justo este ejercicio Te vas para casa Te ve tu madre Y dice Niño ¿Qué te has tomado? O sea ¿Qué te has tomado? A mí no me engañas Te voy a decir Hijo No te compro más Esa creatina Que mira cómo te estás poniendo Pues este es el ejercicio Entonces Nada chicos Igualmente Super controlado Aquí los codos Sí que los he hecho Bastante para atrás También para aligerar El trabajo En el deltoides igual O sea El hombro Aquí buscamos implicar Lo mínimo ¿Vale? Siempre que te comes pecho El hombro Que ni se inmute casi Controladísimo Apretando bien abajo Y la técnica perfecta La super serie Vamos Lo más rápido posible Bajamos la pole abajo Las dos obviamente Y vamos a tocar el superior ahí Mamá chaval Recorrido Lo más completo posible Si no tenéis mucho peso A ver lo soy aquí Es no poner mucho de peso Porque buscamos Contraer arriba Lo máximo posible Yo sí que soy un poquito Ecolifter a veces Ya que tengo el pecho tan rezagado A comparación con Los otros músculos Creo yo de mi cuerpo Tengo dismorfia también Un poco de todo ¿No? Y le suelo meter Un poco más de peso De lo que debería Eso sí que tengo que trabajarlo mejor Pero bueno chicos Que este ejercicio Este finisher Es de los mejorcitos Y como buen entrenamiento de empuje No acaba con pectoral Chavales Vamos a El músculo más estético del mundo Nada de pectoral No 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 Si eres un pecho espátula Es una putada Pero si lo compensas Con unos buenos cocos Ya no es tan putada ¿Vale? Ya se te va a ver Con un look totalmente distinto Ese sí que es el músculo fake nati chicos Si hacéis como yo Que os matáis En cada entrenamiento de empujes Hacer elevaciones La gente va a flipar Es decir Este pavo nos está mintiendo en nuestra cara Pues estos son los codes chicos Hacer elevaciones al fallo ¿Qué tipo de elevaciones? Pues a poder ser con mancuerna Y ahora vamos a ver Uno de mis favoritos Que no se lo enseñan mucho por vídeos Os estoy enseñando aquí Los codes de Marks y Reynolds Aquí chicos Os enseño la realidad De mis ejercicios favoritos Vienen a ser Elevaciones laterales unilateral Aquí tenéis que buscar Si tenéis un rack Aguantaros a un rack Porque yo la estructura esta Que me estaba aguantando Muy estable no era Entonces Buscamos aguantarnos Con la mano que no trabaja En una superficie súper sólida Que no se mueva ni un milímetro A poder ser Porque si se mueve un poquillo Ya pierdes algo de fuerza Inclinarte ligeramente a un lado No mucho Y ahí sí que sí chicos Ya sabéis que Buscamos subir Hasta la altura del hombro ¿Vale? Hasta 90 grados Vamos a subir aquí Y al final este ejercicio No tiene mucho secreto Aquí sí que buscamos No flexionar mucho el codo Porque si flexionamos el codo Obviamente un poquillo sí No lo queremos en extensión Pero sin pasarnos Lo flexionamos lo mínimo posible Para que el trapecio No se lleve nada de trabajo Siempre se va a llevar algo Pero buscamos que se lleve lo mínimo Por eso ya tenemos El día de espalda Que se encarga de trabajarlo No el día de empuje Codo semi flexionado Nos agarramos bien a la estructura Y tiramos con todas nuestras fuerzas Chicos Hasta llegar a los 90 grados Sí que es un ejercicio Que cuesta mucho hacerla negativa Es verdad que si la aguantáis Vais a notar mejor el bombeo Pero cuesta cuesta mucho Yo aquí sí que me centro más En la concéntrica este ejercicio Y en por qué O sea en este Intento meterle el máximo peso posible Sin perder la técnica Pero peso peso Con este vas a parecer Literalmente El Capitán América Chicos Siguiente ejercicio El siguiente Vamos a uno Que es bastante habitual Pero que veo muy poco Hacer a la peña No sé por qué La gente lo hace bastante poco Que viene a ser El press militar Sentado con mancuernas Este ejercicio Al final Todo lo que sea peso libre Vas a tocar partes del músculo Que no tocarías con máquinas ¿Vale? Porque hay partes del músculo Que se encarga de estabilizar Entonces lo que hacemos aquí Pillamos un banco Lo inclinamos ligeramente No lo queremos totalmente recto El banco Sino ligeramente hacia atrás Los codos un poquito hacia adentro Y tiramos arriba chicos Rango completo No quiero que las mancuernas Se queden en la altura de la barbilla No, no, no Quiero que te toques el hombro prácticamente Pero siempre pensando En no desactivar el deltoides O sea lo quiero siempre activado Si ves que bajas mucho Lo desactivas Si te cuesta mucho Lo que es la arrancada Pues lo bajas un poquito menos Pero siempre, siempre, siempre activado Siguiente ejercicio chicos Y aquí es donde viene Mi felicidad Porque esta máquina De elevaciones laterales La acaban de poner en mi gimnasio Llevaba muchísimo tiempo Que la quería Y me la acaban de poner Perfecto para poner en este vídeo Porque esta es de mis fabs O sea Aquí los hombros ya los tenemos Totalmente reventados Y pues buscamos algo Que nos guíe un poquito Para acabar de rematarlos ya Esta máquina No tiene muchísimo misterio La verdad que Es bastante simple Si que buscamos Que nos quede a los 90 grados Yo lo subo un poco más Porque voy bastante sobrado Pero es que en esta máquina No le puedes meter mucho peso Es imposible A la que le pongas 5 kilos más 2 kilos y medio más Es que ya te cuesta Horrores subirla Entonces le pongo Un poco menos de peso Subo un poquito más Rompo esos 90 grados Pero no pasa absolutamente nada Y trabajo en ese rango La verdad que fenomenal Para rematar ya Ese buen pump Ese buen bombeo Ese entreno completo Nos faltaría tríceps Chicos Que aquí no suelo hacer Ejercicios muy locos Sinceramente Hago los básicos Para cumplir Y listo Aunque sí que debería Tocar más el brazo Eso es un fact Pero estoy cómodo Haciéndolo así Y me va perfecto Tenemos como primer ejercicio De tríceps Extensión de tríceps En polea alta Agarre prono Un ejercicio bastante simple Pero que Puede tampoco hacer bien la técnica Lo primero de todo Nos inclinamos ligeramente Hacia adelante Pero tampoco nos flipemos Nos inclinamos lo mínimo Vale chicos Para hacer un buen rango De movimiento Lo que sí que aquí Los codos no vamos a pegarlos Al completo al cuerpo Chicos Vamos a hacer un pequeño movimiento Pero que va a seguir Nuestro patrón Que viene a ser La fase excéntrica arriba Pues vamos a Ligeramente Llevar los codos Hacia adelante Para estirar lo máximo El tríceps Y en el momento de la contracción Intentamos tocar El agarre Vale que toque nuestro cuerpo En plan Llevarlo como a la cadera Ahí se va a activar el tríceps De una manera Madre de Dios El siguiente Vamos a ir A uno que Hay gente que lo ama Hay gente que lo odia A mí me flipa Este para mí Es el ejercicio de tríceps Que me asegura Las agujetas al día siguiente Y al otro Tiene que ser El press francés Con mancuernas Chicos Oh yes baby Al igual que el ejercicio anterior Que hemos hecho Los codos acompañan Un poco el movimiento Para estirar El máximo el tríceps En el momento de la excéntrica Los codos van ligeramente Hacia atrás Ligeramente chicos No nos flipemos Y en el momento de la contracción Pues un poquito hacia delante No está totalmente estirado El banco Sino que lo tengo un poco levantado No sé por qué Siempre lo he hecho así Y me ha ido perfecto Y este sería para mí chicos El entrenamiento de empuje Perfecto Para construir ese físico estético Que nos encanta A quien no le gusta tener Un físico estético amigos Tenéis Only Shreds En la descripción Una aplicación Donde podéis conseguir Vuestro físico soñado Entrenamiento y dieta 100% personalizada Sea directo conmigo Las 24 horas del día Resolución de cualquier tipo de dudas Además Si os inscribís ahora Gozaréis de un increíble descuento Y un regalo Dentro de la app Dicho esto No me enrollo más Os espero dentro Me sienta Volver a entrenar Como Dios manda Después del viaje a Asia Entra el mosquito ¿Lo he pillado? ¿Lo he matado? Ha salido volando ¿Sabes lo que va a salir volando? La pizza que me voy a comer Es que no somos fitness No es nada de pizzas Aunque pizza significaría Estar como un mini bulk hoy Y maximizar las ganancias Aunque no es el caso Porque tenemos que retomar Chicos La buena dieta Ya que En Filipinas y Malasia No tuvimos Una dieta adecuada La verdad O sea Tengo la espada La espada Tengo la espada Petada de granos De la mala alimentación Que tenía en Asia De este último mes Entonces Estos próximos días Voy a retomar Una dieta estable Nada de guarradas A poder ser O guarradas las mínimas Alguna caerá seguramente Porque soy muy goloso Pero las mínimas Así que nada Entro de empuje Bastante bien las sensaciones En plan Nos han puesto máquinas nuevas Que eso me flipa La máquina de hombro Que tanto tiempo La estaba pidiendo Pues nos la han puesto Es la máquina de laterales Por excelencia ¿Qué más? Pero es increíble El multipower ¿Qué máquinas? Esa del diablo O sea He notado un bombeo Muy bueno Me ha sorprendido Porque o puede ser Una máquina Muy buena O muy mala Y resultó ser Muy buena Menos mal Entonces nada Ahora toca ir a recargar Fuerzas chavales Porque hay que Maximizar los gains Y asegurarlos Así que Vamos a casa A ver que Que nos metemos ahora Por fin Home sweet home Vamos a ver Que sabores tengo Me gusta chicos A ver Hoy vamos a tirar De golosina Creo yo que Hoy toca Caseína de conguitos blanco Yes baby Tengo que abrirlo ¿no? El cuchillo Unboxing Haciendo referencia Al Youtube Del 2013 Oh Esta bro Esto tiene abre fácil ¿no? En teoría No lo encuentro Pavo Aquí En este momento Es como cuando Abres una bolsa De patatas Que te viene Todo olor a la cara Lo mismo Pero mejor aún My god Dios Como siempre Me sorprende Vic Tenemos un chiquito Mil de bol Esto por aquí Y vamos a ponernos 50 gramitos Que tengo Ya cuadrados Con mi dieta Aunque si nos pasamos Un poco 52 Inclusive Venga 57 Que el entreno Ha ido perfecto No vamos a hacerle ascos A más proteína A nuestro cuerpo Entonces Estamos con 57 Vale Esto fuera Podría hacerlo con leche Pero lo haré con agua ¿Por qué Mark? No tengo leche Básicamente Igualmente está perfecto El sabor con el agua Pero no hace falta ponerle Más cosillas Todo depende de vuestro grado De colosina Pero en mi caso Con agua Voy más que listo Como siempre Me ha quedado Texturilla on point Soy un maestro ya Lo que si voy a ponerle Algo también de Frutos rojos Colosidad de fresas Que al final No hace falta Es un mito que yo tenía Desde cuando empecé Y seguro que muchos de vosotros También Que tienes que Consumir proteína Nada más acabar el entreno Eso es Madagascar Fake Bro Lo importante Es lo que comas Durante todo el día También es que sienta Muy bien después de entrenar Tomarse algo así Y encima dulce Marc ¿No te pesan las fresas? Cierto Me la he pelado No pasa nada chicos Por un día Nos hace falta El toque final Que viene a ser El siropillo de strawberry Yo no soy muy fan De este tipo de sirope Del de fresa Pero es que está muy bueno Dame caso De los de Vic Creo que es mi favorito Oh my god Amigos Salud Esto me lo he ganado Si hacéis este entreno Que de hecho Deberíais si queréis crecer Es más que merecido Pedazo pelo largo Hoja de reclamaciones Por favor Hay un pelo He vuelto de Asia Solo para esto Bueno pues a ver a Valeria Que se me enfada Y todo esto Cuadrado con mis macros Lo que El problema de hoy Hemos cumplido con el tema Entrenamiento Pero para mantener El puntito Necesitamos Salir a la calle Y mover el culo Porque aquí en casa Yo soy muy fan De lo que es la bicicleta estática Pero aquí en casa No tengo Tengo una cinta para caminar Pero para caminar Sinceramente Me voy a la calle A no ser que yo Ahora es momento de Hacer el paseo Por la ciudad De mover el culete Y quemar más kilocalorías O sea no hay otro secreto Literalmente No hay otro secreto Cumpir y punto El señor de la noche La hombre mitad animal Y amigos Con estas vibras Espectaculares Al lado de la playa Y de hecho estamos Al lado de Barcelona De esta zona O sea está brutal Así con airecito Ahora se ha ido el sol Temperatura perfecta Sin sudar la gota gorda Y tenía muchas ganas De eso la verdad Estaba ya cansado De Asia De estar en un ambiente Ultra húmedo Del 96% para arriba O sea tenía el culo Que flipa ¿Sabes? Te he sudado Y lo que eres el culo Dicho esto Espero que os haya flipado Este vídeo Este entreno La verdad que Si os gusta este formato Hacedmelo saber Por los comentarios Y nada Y cualquier tipo de vídeo Que queráis Chicos Aquí está Mark Serrano Para servir Chavales ya sabéis Código Mark En Big Surplementación Código Mark En Vanquish Que tenéis los links En la descripción 10% de descuento Ambos Así que nada Chavales Me despido por aquí Dale un pedazo de like Dale un pedazo de foro Activa la campanita Y dicho todo esto Nos vemos En el próximo vídeo A puta chavales